Al alrededor de un 60% de las iglesias evangélicas han aperturado sus puertas de los templos para la realización de los cultos con normalidad y agregan que la iglesia ha jugado un papel significativo ante la pandemia, manifestó el reverendo Manuel García. Un 60% de las iglesias evangélicas ya han aperturado nuevamente sus puertas para el encuentro presencial de los servicios de los cultos y un 40% todavía sigue modelando en la línea cibernética. Creo que se trata de un cambio cultural, creo que Nicaragua está cambiando cultura y creo que hay una asimilación porque prácticamente el que no cumple con la medida hay alguien que lo llama que la cumpla, porque casi es un cuídate que te cuido. Así que creo que en ese aspecto pues creo que sí nos estamos adaptando a este nuevo ser. Creo que en alguna medida la iglesia de aspecto general ha jugado un papel significativo. Recuerde que los pastores en este país ya prácticamente sobrepasamos un poco más de 25.000 pastores a nivel nacional y creo que cada uno de nosotros pues andamos entre 100, 200 y el que tiene más hasta 1.500 miembros en su iglesia. Y creo que desde este liderazgo nosotros podemos de alguna forma mentorear las medidas sanitarias que esta pandemia está exigiendo a la sociedad nicaragüense. García dijo que el año pasado registraron la muerte de varios pastores evangélicos. De lo que logré conocer hubo muchos pastores afectados, inclusive pues muchos que partieron con el señor. Puedo tal vez contabilizar unos 60 o 80 pastores de los cuales conozco que les tocó partir con el señor. La iglesia particularmente también estuvo afectada, sin embargo pues creo que tal vez las cifras no fueron tan alarmantes como tal vez públicamente se estuvo diciendo. En los últimos siete días el Minsa registró 39 nuevos casos positivos y una persona fallecida. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! Gracias por ver el video